Hola, ¿qué tal amigos de Zona de Juego? Estamos en una mesa más de lunes aquí de Zona Franca. Y el día de hoy pues estamos de manteles largos porque tenemos como invitado a nuestro amigo ya, nuestro amigo, colaborador, todo ya también aquí, que está con nosotros de lleno, Carlos Márquez, a quien saludo. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tabito? Pues para presentarles un proyecto precisamente que él está ya desarrollando, ya prácticamente se va, se está realizando ya lo que es el montaje. Y pues me gustaría mucho que él platicara de manera directa, Carlos, si les puedes contar al público, qué es lo que estás haciendo, qué es lo que se viene y, sobre todo, muy ad hoc ahora con el tema del Mundial, ¿no? Sí, claro. Entonces, unimos esfuerzos. Hay seis coleccionistas, siete, contando el de los boletos, Diego Contreras, alrededor del mundo. Es un alemán, un italiano, un inglés, un uruguayo, un argentino, su servidor, para traer aquí a León todas las playeras de los campeones del mundo, todos los balones que se han usado, que se han disputado en cada uno de los mundiales. Y cada boleto de las finales, de cada Copa del Mundo, de 1930 al 2014, a excepción del del 50, que no hubo final. No hubo final. No, fue un mundial por puntos. Pero sí, te mostraremos ahí el boleto del maracanazo. Oye, ¿cómo fue este proyecto? ¿Cómo nació? ¿Cómo se pusieron de acuerdo? ¿Y cuánto tiempo les ha llevado el poder plasmarlo? Bueno, convencerlos de que sea en León, pues me tomó un par de meses ahí. ¿Las guacamayas les hubieras ofrecido? No, tuve que darles datos duros de por qué debía ser en León. El estadio, el estadio de León, pues con todo lo que ha pasado, no sabemos si va a presenciar su último mundial estando de pie o en función. El estadio de León se trata del cuarto estadio en toda la orbe, el cuarto, con más partidos de mundial disputados, solo atrás del estadio Azteca. El maracaná y el Jalisco. Tiene 11 partidos disputados, 11 partidos que se disputaron en el glorioso. Tenemos un personaje aquí, por demás reconocido, Antonio Carvajal. León es de adopción, lleva más de 60 años. Sí, prácticamente toda su vida. Toda su vida ha estado aquí en León. Los cinco mundiales que fue, que también fueron 11 partidos, casualmente, con los que tuvo el estadio León. Los cinco mundiales fue como jugador de León. Entonces, son dos grandes motivos de que merecemos una exposición de este calibre aquí en León. También va a haber algunas playeras itinerantes, porque no todos los que dan la fiesta son los campeones. También va a haber algunos de algunos subcampeones o algunos de algunos equipos que nos han dado alegría. Y un espacio para las playeras emblemáticas de la selección nacional. Oye, que de hecho, yo creo que son más, yo creo que si nos pusiéramos a ver, yo creo que son más los jugadores que han brillado a nivel mundial y que no han logrado ese título que los que sí, ¿no? Porque son muy pocos países realmente los que han, los que son campeones mundiales. Pero, por ejemplo, me viene ahí Michel Platini, el Johan Cruy, jugadores que... Sí, Puskas. Puskas, que fueron, brillaron y no tuvieron la oportunidad a lo mejor de levantar ese título, pero que son jugadores históricos del mundo y que realmente merece que se les haga ese reconocimiento. Y qué bueno que estés haciendo este proyecto. ¿A partir de cuándo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Cómo va a estar, digamos, la logística para la gente, para que pueda acercarse? Ya, el viernes nos engalanamos con la inauguración, viernes seis, seis y media de la tarde. Tenemos la inauguración, será en la calle Madero, número 603. Está a una cuadra del expiatorio, muy sencillo de llegar. Tendrá un costo muy accesible, 20 pesitos para ver playeras de Platini, Garrincha, Maradona, Beckenbauer, Bobby Moore. Todas reunidas, de Carvajal, un set de Carvajal también por ahí va a haber. Están reunidas. O sea, playeras realmente históricas. Y de hecho, Carlos hoy nos hizo el favor de traernos algunas para que podamos ver si nos las puedes presumir, Carlos. Sí, claro. El seguro no me dejó sacar algunas, pero traje algunas muy... Algunas playeras vamos a ver aquí. Carlos nos va a mostrar algo, un poquitín, una probadita de lo que van a poder ver en esta exposición. ¿Qué lleva el nombre de...? Gloriosos Mundiales. Gloriosos Mundiales. Se llama la exposición. Vamos a ver si la puedes ir mostrando, casi platicar un poquito acerca de la historia. Alfredo Tene, la Levi's de 1900. ¿Puedo decir, Marques? Ya la dije. Sí, no, no pasa nada. Te comandamos la factura, pero no es cierto. Tú puedes libremente platicar. La Levi's de 1978. Alfredo Tene. El Capitán Furia. El Capitán Furia. El Capitán Furia. El Levi's. Alfredo Mundial que fue muy desafortunado. Nuestro peorcito mundial, pero qué chulada de player. Oye, no, es muy bonita la player. De hecho, ¿sabes? Me acuerdo mucho haber visto imágenes de Leonardo Cuellar con esa playera. Sí, está autografiada por Cuellar. Mira, de hecho, mira, curiosamente está el autógrafo ahí de Leonardo Cuellar. Que a Túnez le ganamos, empatamos con Polonia y a Alemania perdemos. Y es como que la expectativa que se tiene también en este Mundial. No, aquí se pierden contra los tres. Ya no venden tanto esa selección porque creo que nos va a ir bien. No tiene nada que perder, ya van derrotados. ¿Quién? La selección de este año. Bueno, son otros temas, son especulaciones. Por lo menos con Alemania sí está ahí muy complicado, pero vamos a ver cómo le va a competencia. Mira esta belleza. De la selección de Perú. 1970, de Teófilo Cubillas. Teófilo Cubillas, un jugador histórico, Teófilo Cubillas. El mejor jugador peruano de la historia. Que por cierto, también había brillado desde el 66, ¿no? En Inglaterra. Y vemos esta playera y que por cierto, más adelante vamos a platicar. Me gustaría también hacer una pausa para platicar esta playera. Me emociona mucho esta playera. Tengo un poco que la conseguí. La playera representa la primera victoria de Perú en Mundiales. Fue aquí en el Estadio León la victoria. El uniforme, la camiseta de Perú, originalmente sabemos que es blanca con una paraca roja. Se decidió de jugar de rojo por una razón. Dos días antes del partido inaugural de Perú, tiembla. Tiembla en Perú. Hubo una catástrofe ahí. Los jugadores no tenían contacto con algunos familiares. Hubo miles de muertos. Y decidieron jugar de rojo por la sangre derramada de sus compatriotas. Y con un moño rojo, un moño negro en el brazo derecho. Empieza el partido contra Bulgaria. Ellos obviamente con la cabeza en otro lado, pensando en la catástrofe de su país. Y se van al medio tiempo perdiendo 2-0. Empiezan a platicar de qué está pasando. Nunca han ganado en un Mundial. Tienen la oportunidad de darle la alegría, aunque sea por un momento, a través de un partido de fútbol, la alegría a su pueblo. Regresan, hacen un pequeño ajuste. Meten al Cholo Sotí, el jugador del Barcelona, jugadorazo. Y empieza la remontada. Empieza Chumpitaz y Teofilo Cubillas a darle la vuelta al partido. Que prácticamente Perú tomó como su casa aquí el León en ese Mundial. Y un jugador histórico. ¿Cuántas historias no se desarrollan a raíz de este tipo de cosas? Y sobre todo en los equipos de Latinoamérica, que siempre los países latinoamericanos han sido como muy golpeados por muchos temas, desastres naturales, temas políticos. Muchas cosas que suceden alrededor y que de repente el fútbol es como ese analgésico, en algún momento, por llamarlo de alguna forma, un analgésico que puede aliviar un poco todo este tipo de penas. Y bueno, qué bueno que tenga. Y qué interesante historia. Y que seguramente muchas de estas historias van a surgir durante el momento en el que estén ahí en el museo mostrándolas. ¿Si lo puedes mostrar de nuevo? No, cómo no. Aprovechando que tenemos aquí esta maravilla de Teofilo Cubillas. Déjenme la toco. A ver si se me pega un poco del talento que tenía el señor Teofilo, jugadorazo, la verdad. Y una playera hermosa esta que traes de Perú con el 10. Muy interesante. Muchas historias. Así es de que no se vayan a perder esta exposición. Faltan algunas. Faltan algunas. No, y aquí trae una de... La del Temo. Está guardándola para el final. La del Temo. Ahí se ve alguna marca de la joroba. Sí se ve como que el 11 está más levantadito de arriba, de la parte de arriba. La del Cuau. En eliminatorias contra Honduras. En el 98. En el 98. Sí, en el 98. Que en el 98 también, no sé si te acuerdas, hace un golazo contra Bélgica. No, golazo. En ese mundial. Pero esa vez traía en la blanca. El gol que mete así, que se tira como de... Como Cruyff. Es una tipo voladora, digo, patada voladora. Sí. Y vamos a hablar también de luchas. De luchas. Con nuestro amigo Pepe Ortega, que está aquí también. Con nosotros. Y la verdad es que son playeras. Digo, uno como aficionado al fútbol, pues es inevitable, ¿no? Que te puedas emocionar con este tipo de prendas que ves que son históricas y que sabes que las portaron jugadores emblemáticos. Qué padre que alguien, y que seas tú, o sea, que eres de aquí, de León, que estás aquí, que también has hecho investigación sobre la historia de León y sobre muchas otras cosas. Que tengas la oportunidad de traer esta exposición y que te hayas peleado con todos. No te peleaste, pero sí les enseñaste que era importante. Que León la merecía. Porque aparte es algo que puede iniciar aquí y que puede, digo, puede venir gente, toda la gente que esté cerca de León. Por favor. León la merecía que esté viviendo, puede darse la vuelta, puede venir a ver este tipo de exposición y pues darle el valor a las cosas que estamos viendo. Esa es una de Italia, tiene que ser. No podía faltar. Si iba a venir aquí, no podía faltar Italia. ¿Será el mejor líbero de la historia? Yo creo que sí, Frank. Junto con Beckham Bauer. Me quedo con Varecic, me quedo con Varecic, pero gustos y opiniones. Para mí este será el mejor. ¿Qué por qué? La derrota con la derrota en la primera fase del 94. Entre Irlanda, pero qué bonita será. Cuando Italia era una potencia. Toca el número. Así de, ah, ya está Fomi. Parece de Fomi. Sí, elegante los italianos. No, está. Esa yo te la cuido. Más que bonita playera. Aparte que tienes ahí tu imagen con él, con Varecic. Con Varecic, sí, claro. Por favor. Cuando le dimos vajilla. A quien siga Carlos puede ver todas estas imágenes que tiene él con todos estos grandes jugadores. La verdad es que la italiana. Yo de todas me quedaría con las italianas. Vamos a estar en la del 34. Ya, el 34 va a estar. Va a haber también trades de Uruguay. Digo, no quiero quemar mucho. No, van a estar todas las de los campeones del mundo. Todas las de los campeones del mundo. O sea, del 30 al 2014. Entonces, mira, no quiero quemar demasiado. No quiero quemar demasiado la información para que vayan y se vean qué van a ver. Esta es importantísima de la selección. La del primer punto. Contra Gales, del 58. Gol de Jaime Belmonte. Pero teniendo un delantero que jugaba en la Juve, el gigantón amable John Charles, jugadorazo. Medía como cuatro metros. Era la estatua de la libertad. Entonces, el que lo marca es don Miguel Elmulo Gutiérrez. Usaba el número del chicharito. Mira. Ahí está. Ya ni su abuelo lo usaba, hombre. Valcácez. Aquí está. El Elmulo Gutiérrez. Jugador que aparte, muy importante también en la historia de León, uno de los jugadores. Y de mi vida fue como un padre para mí. Y mira, qué padre que le puedas hacer un homenaje así. Claro, claro. Porque hay jugadores. Recuerdo yo, una vez me contó una anécdota. Seguramente tú la debes de tener más clara. A lo mejor te lo relató a ti alguna vez que abrazó a uno de los. A Garrincha. No, él me decía que uno de los, de la familia de la realeza en Suecia. Ah, sí, sí, sí. Abrazó. No, al papa. Fue el papa. Fue el papa. Se perdió la reverencia. Y que le dijo, no, reverencia solo a Dios. Pero sí, bueno. Todos rezándole la mano y a este cuate. Lo abrazó, ¿no? Sí, no, chulada. Chulada, don Miguel. Toda la, ahora sí que toda la ceremoniosidad del momento para. Rompió el protocolo. Fue el encabezado de varios diarios. El Mulo rompió el protocolo. Y abrazó. No, hay que marte el Mulo para quien lo conoció. Chulada, chulada persona. La verdad fue una muy buena persona. Muy sencilla. Un histórico, no del fútbol, de la ciudad de León. Otro del DF, Leones, por nacimiento, por convicción. Don Mulo ahí, la verdad lo recordamos. Un beso, un abrazo, donde quiera que esté. Con muchísimo cariño y que seguramente va a estar muy contento de ver que está su playera ahí entre todas las playeras de los campeones del mundo. Entonces, pues nada más, Carlos, ya para finalizar, que le invites a la gente que asista. Por favor, vamos a estar de jueves a domingo, de 12 del día a 7 de la noche, horario corrido. Va a haber por día tres visitas guiadas por su servidor. Obviamente esas visitas te dan un poquitito de costo extra. Bueno, pero vale la pena, pues tiene todo el contexto de todas las camisetas, ¿no? Sí. Van a ser los balones, van a estar los boletos, van a estar las playeras. Hace cuatro años las intentamos reunir, fue donde nos conocimos entre coleccionistas. Logramos 12 aquella ocasión en Uruguay, en Montevideo. Fueron 12, nos faltaron algunas, ahora están todas. Creo que es la primera vez que van a estar todas las playeras de los campeones del mundo. Y en León. Ahí está, aprovechele todas las playeras de todos los mundiales de los campeones. Sí, usadas por jugadores, no son retro, son de época, son de juego. Entonces aproveche para estar cerquita de Pelé, de Maradona, aunque sea del sudor de esos jugadores. Si tienen material para clonar, ahí podemos hacer un ejército de pelés, de garrinchas. Bebes pelés, bebés garrinchas, ¿no? Ya estoy diciendo yo improperios por el hambre. Pero bueno, aprovechando que te tengo por aquí, Carlos, también platicar acerca ya de, bueno, León tiene finalmente un seleccionado que va a Copa del Mundo, no mexicano, no alcanzó a estar Elías Hernández, que por cierto ya tampoco es de León, pero se suma Pedro Aquino, ayer lo confirmaron en la noche para la convocatoria un peruano que, bueno, realmente no ha jugado ni un minuto con León, pero es importante. Pero va como jugador de León. Va como jugador de León y aparte es importante cómo pueda llegar, ¿no? También la parte de la motivación que va a tener después de estar en una Copa del Mundo y que León ha tenido jugadores importantes de Perú, ¿no, Carlos? Ha tenido pocos jugadores peruanos, pero, por ejemplo, el portero del campeonísimo o el portero del primer bicampeonato era peruano, Eugenio Elmonore Nasa. Tenemos un defensa muy bueno, Constantino Perales. Tuvimos el que suple al Dumbo López, Julio Ayón, el negro a Parísio, también era peruano. Fue el campeón de goleo del Pirata Fuente, fue campeón con Veracruz, fue campeón con Tampico, con León no pudo hacer mucho, entonces hubo poco tiempo, pero también tuvimos ahí otro. Son los que recuerdo, pero ahí debe de haber algún otro. No, y probablemente, me decías que probablemente ninguno haya, no haya tenido un peruano mundialista, ¿no? De hecho, ellos no estuvieron ni en selección. Esos tres no estuvieron ni en selección, entonces ya tenemos ahí el representante Inca. Entonces ya va de gane, ¿no? Eso crea mucha expectativa y mucha ilusión para la afición de Esmeralda, soy uno de ellos. Sí, oye, vamos a estar dando seguimiento y aprovechando también para anunciar, vamos a estar haciendo algunos programas también con Carlos, que tiene todo el contexto mundialista y que vamos a estar ahí dándole seguimiento. Ahora sí que, aparte de México, a quien no me emociona darle seguimiento, vamos a seguir a la selección de Perú, que ahí sí me emociona un poco más. Pero es que, ¿quién la tiene fácil? Ya ningún equipo es pan comido. No, más Alemania la tiene fácil. No, no es cierto, no la tiene fácil. No sé, perdieron a lo Matthias Inde. Con Austria ahí, 2-1. Al Gunderteam. Pero bueno, mira, preferible que vaya ahorita, que tenga ahorita ese momento de decaimiento. Pero bueno, es Alemania y sabemos que los mundiales siempre... Dicen que, decía Gary Lineker, ¿no? Que el fútbol es un deporte de 11 contra 11 donde siempre gana Alemania. Los alemanes, los italianos para decir que no. ¿Qué fue en el 58? Bueno, fueron campeones en el 54. Para el 58, siendo campeones vigentes, empezaron con una derrota. Luego fueron campeones en el 74. En el 78 no empezaron tampoco muy bien. Empezaron batriándole. En el 90 fueron campeones. Para el 94, su primer partido fue contra Bolivia. Y el diablo HB en los posen aprietos. Hasta que Bricio decidió expulsar al diablo. Falecid todas las cosas para que Alemania ganara 1-0. Pero no la tuvo fácil con Bolivia. Con Bolivia. Entonces, no sé, no me quiero ver tan pesimista. No veo un panorama tan pesimista. México lo veo como derrotado. No tiene nada que perder. Si ya está perdido, no tiene nada que perder. De todos modos, la fe es poca. Entonces, vamos a ver si. Si por lo menos así, si les pica el orgullo un poquito. Y por lo menos así pueden lograr hacer algo. Vamos a ver cómo le va a la selección mexicana. Le vamos a estar dando seguimiento. Y también a Perú. Por lo pronto, Carlos, agradecerte que... No, hombre, ustedes. Y invitar a la gente que asista a esta exposición. Si es un éxito, estaremos hablando de otro museo aquí más adelante. Bueno, pues ojalá. Todo depende ya del público que asista. Amigos, sabemos que hay aquí muchos amantes del fútbol y de la historia del fútbol. Entonces, no se pierdan esta exposición a partir del viernes, dos meses. Así es de que tienen todo el mundial para ir. Y despuesito. Y despuesito. Y antecito. Antecito. No hay pretexto de que estaba viendo los partidos. No, ¿cuál? No hay pretexto ahí para ir a ver estas camisetas. Gracias por el punto de agradecerte, Carlos. Muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos y regresamos con Lucha Libre y Béisbol.